Vamos a ver un poquito más, me he dado cuenta que quedaba muy poquito de este punto y así dejamos ya para la semana que viene la última parte del tema que yo creo que es súper interesante y que seguro que os va a gustar mucho. Vamos a ver en cuatro pinceladas cómo se vivía en una ciudad medieval. Ya lo hemos estado viendo durante todo el tema, pero bueno, pues aquí concretamos un poquito más. Como podéis imaginar, la vida en las ciudades se desarrollaba principalmente en las calles y en las plazas. Las casas no eran acogedoras como las que tenemos nosotros hoy en día, con lo cual casi todo el mundo hacía toda su vida a la calle, al domicilio, a la casa, solo se iba cuando se ponía el sol y la mayor parte del día lo pasaban en la calle. Así como podéis imaginar, las ciudades medievales que encima tenían una concentración de, no había ningún tipo de planificación urbanística y había una concentración enorme de casas, pues eran lugares muy ruidosos, muy bulliciosos y llenos de gente constantemente. En la calle se desarrollaba el trabajo de los artesanos, que hemos visto que estaban en sus talleres, pero en muchos casos salían fuera del taller para algunas tareas que tenían que hacer, porque era mejor hacerlas libre. La venta ambulante estaba presente a lo largo de toda la ciudad, había lo que podemos hoy ver como bares, sitios donde vendían comida, pero también había puestos ambulantes que iban circulando por toda la calle, como ahogadores, por ejemplo, que se dedicaban a vender agua. El agua estaba en las fuentes, pero no todo el mundo podía desplazarse a la fuente o no le venía bien, con lo cual había gente que cargaba con agua y la iba vendiendo por la calle. Hay trabajadores, mendigos, enfermos, comerciantes, de todo. Y también una mezcla importante de clases sociales. Aquí os pongo una fotografía de Sigüenza, de la que ya hemos hablado, que está en Guadalajara, y como veis hay una casa que nos parece como mucho más importante, ¿no? Hay almenada, al lado de casas que podemos ver que son un poco más humildes. Así que en las ciudades es cierto que las diferentes clases sociales, en función del dinero, estaban mucho más mezcladas de lo que están actualmente en las ciudades. Luego teníamos a jugulares y titireteros que ofrecían sus espectáculos a la población para entretenerles, evidentemente, a cambio de algo, de dinero, de comida, de lo que fuera. Los jugulares iban cantando, iban tocando música y normalmente iban leyendo poemas épicos y luego los titireteros, como veis, con marionetas, con cualquier tipo de muñeco que sirviera para también contar una historia. La gente estaba muy aburrida, no existía YouTube, con lo cual cualquier entretenimiento siempre venía bien. Las fiestas y las procesiones estaban muy presentes. Fiestas con un carácter civil y más pagano, por llamarlo de alguna manera, y las procesiones porque la religión seguía teniendo un papel fundamental en la vida de todos los ciudadanos. Las mujeres en las ciudades medievales tuvieron un poquito más de libertad que en épocas anteriores. Tampoco penséis que mucho más. Pero es cierto que ya no era como en el feudo o estar medidas en un castillo y, bueno, por las relaciones sociales permitían que tuvieran algo más de libertad. Normalmente se solían dedicar al mismo oficio que su marido, que su padre y ayudaban, pues como vimos, en los talleres artesanales. Hubo incluso algunas mujeres, algunas reinas que fueron muy importantes, como Leonor de Aquitania o Blanca de Navarra, que fueron reinas muy importantes. O también tenemos mujeres que fueron muy importantes por el hecho de ser abadesas. Pero generalmente y desgraciadamente el papel de la mujer era muy secundario. Pues lo vamos a dejar aquí. Ahora ya sí.